Greta Thunberg, la adolescente activista sueca que inspiró el surgimiento del movimiento mundial Fridays for Future para demandar más acción climática a los gobiernos, pidió a todos sus seguidores apoyar a Arshak Makiyan, el joven violinista de origen armenio que fue sentenciado a seis días de arresto en Rusia por defender pacíficamente el futuro de todos. A través de su cuenta de Twitter, Thunberg muestra una foto del violinista de 25 años de edad recién graduado del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y solicita a sus seguidores unirse a Climate Strike. Arshak fue uno de los jóvenes a quienes Greta Thunberg se dio la palabra en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Madrid, España. Hace unos días, la Organización Ecologista Internacional 350.org consideró que el arresto de Arshak Makiyan es un acto de intimidación a todos los activistas en el mundo y pidió su liberación inmediata. Makiyan participó en la COP25 y fue arrestado el 20 de diciembre después de un juicio en la Corte por organizar una protesta el pasado 25 de octubre en Rusia. Se le dictó una sentencia de seis días que cumplirá en un centro de detención en Moscú. Desde marzo de este año, Makiyan participa todos los viernes en las huelgas que se organizan en Rusia con el objetivo de llamar la atención de la sociedad y los políticos sobre la crisis climática.